Este 6 de agosto cumple años M. Night Shyamalan, el director que nos trajo una trilogía de superhéroes diferente pero que se ha visto opacada gracias a toda la competencia en tema de superhéroes. Así que hoy hablaremos de Glass, la trilogía de Fragmentado, El Protegido y Glass. Bienvenidos a un nuevo video en Tadashi Geek, el canal donde hablaremos sobre cines, series y todo lo relacionado al mundo geek. No olvides que si te gusta todo este tipo de contenido suscríbete aquí abajo y activa la campanita para que recibas una notificación cada que suba un nuevo video. Como lo dije en la introducción de este video, esta semana es el cumpleaños de uno de los grandes directores de Hollywood. M. Night Shyamalan nos ha entregado películas increíbles como Sexto Sentido, Señales, El Protegido, entre otras. Y en esta ocasión quiero que hablemos específicamente de la trilogía que construyó y que nadie se dio cuenta que la hizo. Hablo de las películas de Protegido, Fragmentado y Glass. Estas tres películas entran en el género de ficción y suspenso. Y sin duda alguna es una trilogía que está demasiado infravalorada. He escuchado demasiados comentarios de que es muy lenta, que es demasiado predecible. Pero en esta ocasión pretendo defenderla a capa y espada porque yo no estoy en nada de acuerdo con estas afirmaciones. Esta historia inicia en El Protegido en el año 2000. Esta película incursionó al director en el tema de superhéveres y ciencia ficción. Siendo la primera película que hacía referente a algo sacado de un cómic. Esta película trata sobre un personaje muy particular llamado David Dunn. Un hombre que es el único sobreviviente de un descarrilamiento de un tren donde mueren cientos de personas. Es el único sobreviviente y además sale completamente ileso. Algo que llama la atención por completo de David. Ya que esto pues claro era un milagro. Esta película nos habla de cómo David va buscando su sentido en la vida y qué carajo pasa con él. ¿Por qué no se lesionó en un accidente donde todos murieron? En esta película también conocemos al señor Glass. Protagonizado por Samuel L. Jackson, un millonario que es adicto a los cómics y al arte. Y que se vuelve el guía de David en este camino. En busca de saber quién es en el mundo. ¿Cuál es su propósito? Vaya. Esa misma película nos habla también al final de que Glass es el villano detrás de todo. Es un asesino en serie que causó innumerables atentados. Para poder probar que existen personas superhumanas. O personas con superpoderes. Básicamente para probar que no está loco. Después, 16 años después. Este director lanza fragmentado Split. Es la historia de Kevin Wendell Crump. Un sujeto que sufre TID. Que es un trastorno de identidad disociativo. Dentro de su cuerpo habitan 23 personalidades. Quienes luchan constantemente para mantener la luz. Con la luz se refieren en quien está en turno para hablar y usar el cuerpo de Kevin. En esta película vemos como esta persona intenta recibir a un nuevo invitado al cuerpo de Kevin. A la vigésima cuarta personalidad. Que es conocida aquí como la bestia. Que es una versión animalizada sobrehumana de este mismo personaje. Es prácticamente una bestia metida en el cuerpo de un hombre. Con la finalidad de restaurar al mundo asesinando a los impuros. Por los impuros se refieren a todas aquellas personas que no han sufrido nunca en sus vidas. Y en antecer a los maltrechos. Que son todas aquellas personas que han sufrido algo impactante o traumático en su vida. Hasta aquí las películas de Amy Shalman. Eran bastante, bastante y solitarias. Pero en la última escena de esta película de fragmentado. Aparece David Dunn. Haciendo el guiño y posterior confirmación. De una tercer película que uniría a estas dos películas de superhéroes y villanos. Llamada Glass. En honor obviamente a Mr. Glass. Y en esta película es donde yo al menos considero que vale totalmente la pena rescatar esta trilogía. Ya que esta historia nos plantea algo diferente a las películas de origen que nos había mostrado este director. En Glass se nos habla de qué pasaría si estos tres personajes se reúnen. Estamos hablando de David Dunn. Que es un personaje que es prácticamente indestructible. Súper fuerte y la única debilidad que tiene es el agua. Estamos hablando de Kevin. Que tiene 24 personalidades y una es una total bestia. Y estamos hablando de Mr. Glass. Que es la mente maestra detrás de los atentados más grandes en contra de Estados Unidos. Pero aquí es donde la cosa empieza a cambiar. En Glass vemos a nuestros personajes recluidos por una psiquiatra en un hospital psiquiátrico. Con el fin de hacerles creer a estas tres personas que no son superhumanos. No son superhéroes. Los tienen recluidos con el fin de hacerles creer que son personas normales con un trastorno de delirio de grandeza. Personas que se creen superhéroes. Y a lo largo de toda la película vemos la travesía de esta psiquiatra. Tratando de convencer a los héroes y villanos de que son simplemente personas con problemas mentales. Y no tienen nada en absoluto de especial. Aunque al final vemos que la psiquiatra, la bendita doctora. Es parte de una secta que se encarga de asesinar a todas estas personas que tratan de ser diferentes. O que son diferentes. Algo así como Rusia. Algo así. ¿Pero qué hace especiales a estas películas? Lo que hace realmente especial a estas películas no es tanto la conexión. Porque ya hemos visto universos expandidos en Marvel, en DC, en series y demás. No es tanto eso. Sino el mensaje que nos quiere dar el director con esta tercera entrega. Y que lo viene cultivando desde la primera película. ¿Qué pasaría si hubiera una persona con dotes extraordinarios en el mundo real? Existe The Voice en Amazon Prime. Que nos habla de qué pasaría si los superhéroes existieran y fueran celebridades. Pero aquí nos dice qué pasaría si una persona común y corriente tiene habilidades extraordinarias. No se ubica en el mundo. No tiene un sentido de vida tan común como tú que tienes escuela, trabajo, familia. Es algo un poco más complicado. Y lo que a menos a mí me llama demasiado la atención es esta secta del trébol negro. Los encargados que vemos al final de la película de matar a todos los protagonistas. Un final que no es tan agradable para pensar que es una película de superhéroes o de ficción. Pero es bastante llamativo ver cómo esta empresa, esta asociación, esta secta, vaya. Tienen esta misión de encontrar a personas con dotes extraordinarios y eliminarlas. Y al final vemos que la misma reunión dice que si ellos tendrán repercusiones o el mundo sabrá de lo que pasó en el hospital psiquiátrico cuando mataron a todos. A lo que la psiquiatra responde que obviamente no. Porque quemaron todas las evidencias. Pero recordemos que estos tres personajes tienen dotes extraordinarios. Cuando Mr. Glass se da cuenta de esto, obviamente, obviamente. Cuando Mr. Glass se da cuenta de que existe esta secta que quiere opacarlos, que quiere hacerlos ver como si nunca hubieran existido. Tuvo un plan de respaldo. Que fue lo que hizo. Pero transmitió las imágenes de todo lo que pasó en la pelea a un servidor privado. ¿Y qué pasó? Los familiares y los amigos de estos tres, después de su muerte, los publican en internet para que el mundo sepa que sí existen personas con dotes sobrenaturales. ¿Y a qué voy con todo esto? ¿Qué las hace especiales, no? Yo creo que lo que hace especiales a todas estas tres películas es ver el miedo del ser humano ante lo desconocido. ¿Qué nos asegura que del todo en la vida real como la conocemos no existe una secta parecida? No digamos de personas con superpoderes, pero personas que tienen un intelecto superior, personas que tienen una capacidad física superior. Es lo que yo encuentro demasiado rescatable en todas estas cintas. Ya que es una idea de cómo el ser humano no está listo y nunca estará listo para un cambio tan grande en la evolución. Por lo que, ¿qué hacen? Si encuentras un bicho raro en el cuarto, no lo cuidas. Lo matas. Es ahí el gran problema. Glass es una trilogía que aborda más allá de lo sencillo y tradicional de un cine de superhéroes o del mismo suspenso. Y es en serio que por esto trato de rescatar y hacer que un poco más de personas vean estas películas. Quizá no son tan desconocidas, pero yo siento que están demasiado, demasiado infravaloradas para lo que son. Glass tiene muchos mensajes, tiene demasiado material que puede ser rescatable. Y yo de verdad disfruto muchísimo estas películas, las actuaciones, la fotografía, la psicología del color con los tres personajes que ocupan verde para el héroe, amarillo para él. Tiene un mensaje tipo sacerdocio, como de rescatar al ser humano de su perdición. No encuentro la palabra exacta, pero es eso. Y el morado que representa a este héroe, que es el ego, el que se cree el gran y único supervillano en la historia. Es realmente increíble ir encontrando detalles en toda esta trilogía porque es bastante, bastante interesante. Yo disfruto mucho de estas películas y ojalá muchos de ustedes compartan esta visión conmigo. Y si no, me gustaría mucho leerlos en la parte de abajo. ¿Les gustó la trilogía de Glass? Sin más que agregar por esta ocasión, yo les agradezco muchísimo por ver este video. No olvides que si te gusta este tipo de videos, suscríbete aquí abajo y activa la campanita para que sepas cada vez que subo un video al canal. Yo soy Ángel y nos vemos en el siguiente video... Bye!